Ya han abierto la universidad, la oficina. Entonces, vamos a empezar diciendo que para tomar esta materia ustedes han debido ya aprobar Fundaciones 1. Fundaciones 1 llevan lo que es diseño de zapatas aisladas, diseño de vigas de fundación, diseños de losas, pero todo eso con cargas verticales concentradas en las columnas y principalmente estructuras que no tengan complicaciones. ¿A qué me refiero con eso? Un momento, por favor. ¿A qué son cargas que producto del descenso de cargas de la estructura principalmente las cargas se concentran en la carga vertical? La mayoría de las estructuras tienen esta característica. ¿Por qué? Por el peso propio de la estructura, por la magnitud de las obras. El peso propio es un factor, un peso permanente y de gran magnitud. Sin embargo, existen fuerzas accidentales, fuerzas como se llama fuerzas vivas, acciones del viento, acciones del sismo. Son fuerzas que no son permanentes, pero que son ocasionales y que la estructura está de cierta manera afrontando esas fuerzas en algún momento de su vida útil. entonces la estructura se debe diseñar, se debe construir para que soporte esas fuerzas no permanentes. que no son permanentes. Vamos a ver, ahorita voy a compartir pantalla para poder ver una presentación en la cual se muestre esas acciones permanentes y acciones no permanentes. Un momento. Gracias. Gracias. Aquí está. Esta figura nos puede mostrar las diferentes cargas en las cuales una estructura puede estar sometida. Y en función a estas cargas, en función a estas cargas, se deben diseñar todos los elementos estructurales. Ya vamos a ir de arriba hacia abajo. La estructura puede estar sometida a una carga eventual sometida por producto de la temperatura y el clima como ser nieve o granizo. Ya es una carga ocasional, es una carga viva, es una carga no permanente. Ya se divide en permanente y no permanente. Hay unos efectos ambientales que por temperatura, humedad y entre otros efectos ambientales producen esfuerzos adicionales a los elementos. La retención de aguas, ya como en el techo aquí, como se puede ver, también debe ser considerada. Ya, en realidad todas estas estructuras, todas estas cargas deben ser consideradas. Ya, luego están las cargas muertas y peso propio. Peso propio es el peso permanente de la estructura producida por su propio peso. Esas son las cargas muertas y el peso propio son los elementos que están inertes dentro de la estructura que podríamos decir que son estáticos, como por ejemplo, toda la quinquallería del baño, muros que separan ambientes, las mesas, sillas, escritorios, todos los elementos de la cocina y los elementos del sofá, o si existen tanques lavadoras, algo que esté dentro de la estructura y es considerado un peso propio o cargas muertas, ¿ya? A diferencia de las cargas que transitan en la estructura, ¿ya? En este caso, al ser una residencia, pueden ser cargas vivas, como las personas que transitan. En otros casos, la carga viva puede ser... Elementos transitorios, ¿ya? Considerados como carga viva, digamos, en depósitos, ¿ya? La carga viva, que sería, digamos, el peso de la mercancía que está ahí, como pesos que van a estar un momento y luego se van a retirar, ¿ya? La acción del viento, ¿ya? La acción del sismo, son fuerzas... Son cargas transmitidas por estos fenómenos que durante la época de... Que está vigente, durante su vida útil de la estructura... Durante su vida útil de la estructura... La construcción debe soportar, ¿no? En la parte de cimentaciones, en la parte de la subestructura... Es decir, es que existe un sótano, existe un empuje de tierra, ya sea pasivo o activo... Activo en este caso... Que la estructura debe soportar, ¿no? Entonces, son todas estas fuerzas en las cuales se tiene que considerar... Valorar, ya, durante la vida útil de esta estructura, ¿ya? Y dependiendo de la naturaleza, ya, de la naturaleza de la estructura... Es que se tienen distintas cargas, ¿no? En el caso de puentes, en el caso de puentes... Las cargas son similares, ¿ya? Son similares, o sea, son... Igual son sometidas a cargas de viento, cargas de nieve, cargas ambientales... Cargas muertas... Pero por su naturaleza de la estructura, ya... La carga viva en esta estructura se llama cargas transitorias, ¿no? Y son producto de las cargas que producen el paso de los vehículos por esta estructura, ¿ya? Entonces, hay que diferenciar, ustedes ya a estas alturas deberían tener claro... Que dependiendo de tipo de estructura, se tienen diferentes normas, ¿ya? Para la construcción de edificios existe la norma ASC americana, de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles... Pero tiene su norma... Tiene su norma paralela, vamos a decir, su norma... Acorde a la norma boliviana de cargas, ¿no? Si uno busca... Y la norma... Viene de cargas... No puede encontrar esta norma... Que vean qué es... Las acciones sobre las estructuras gravitacionales geológicas y empujes del suelo... Entonces, seguramente esto en hormigón 2... Lo han llevado, ¿no? ¿Me corrigen? ¿Han llevado esta norma? ¿Aló? Yo he trabajado, ingeniero, con la ASC 22, pero es lo mismo casi que la norma boliviana. ¿Ya? 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 A falta... Antes... Antes se usaba la norma americana mucho, debido a que no había una norma boliviana, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ya cuando existe una norma boliviana, la que prevalece es la norma boliviana, ¿ya? Entonces, es bueno saber que existe esta y también que existe la norma americana, ¿ya? Y usar ambas, ¿ya? Porque básicamente es la misma estructura, en la misma filosofía, se ha adaptado a Bolivia, ¿no? Se ha adaptado a Bolivia. No es que en la norma boliviana, esta ecuación... Esta ecuación la hemos reinventado, ¿no? Esta ecuación es la clásica de empuje, de... Esta es la modificada de ranking, ¿ya? Esta es la modificada de ranking. Y ya está, digamos, ¿no? Ha sido ratificada y estudiada por... Por la norma americana, entonces se ha ido revisando estas cosas. ¿Listo? Luego, no hay una norma boliviana, eso sí hay que tener claro, no hay una norma boliviana con respecto al diseño de puentes. Entonces, en ese caso, se adopta una norma internacionalmente reconocida como es la ASTOL-RPD. ¿Listo? Pero en el caso de cargas para estructuras como edificios, se tiene esta norma boliviana, ¿ya? Se tiene esta norma boliviana. Para el caso del diseño de hormigón, también se tiene la norma boliviana. Pero no hay que olvidar que la norma boliviana tiene sus raíces en la norma americana, que es el ACI. Entonces, ante cualquier duda de ecuaciones, cualquier duda de criterios, se puede recurrir a la norma americana para complementar o aclarar una situación en la cual no estemos seguros del uso de las ecuaciones provistas por la norma. ¿Ya? ¿Ya? Que en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, son las cargas más fuertes, ¿ya? Y son las que predominan en el diseño. Pero existen otras estructuras, ¿ya? Estas, que son obras de ingeniería civil, que tienen otro concepto, ¿ya? El concepto es transportar, ¿ya? Transportar electricidad de un lugar donde se genera a un lugar que necesita. Y usualmente ese transporte es largas distancias. En el caso de Cochabamba, por ejemplo, en el Chapare se tienen las estaciones San José 1, San José 2, San José 3, que son hidroeléctricas, que son pequeñas presas, subestaciones pequeñas presas, generadores de electricidad. Que retienen el agua y lo hacen pasar por unas turbinas. Estas turbinas, al paso del agua, generan electricidad. Esta electricidad es almacenada en una subestación, pero tiene que llegar a distribuirse en... Esto, ¿dónde lo tengo? A ver, un momento. Vamos a ver una presentación de eso. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Gracias por ver el video. Aquí está. Es de una tesis de acá. Este es un mapa de Bolivia en el cual se tienen las líneas de transmisión principales para generar de dónde se genera la electricidad y a dónde se transporta. Hay líneas de 230 cabezas, de 115 cabezas, de 69 cabezas, que es la capacidad que se puede transmitir a partir de eso. Y están conectadas desde los lugares donde se genera hasta las principales ciudades. Vean que está Trinidad, San Borja, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija. Y realmente está generándose toda una red de transmisión desde los puntos que se genera energía hasta los puntos donde se necesita. En esta red principal no está conectado Pando, por ejemplo. Pando tiene su propia generadora aislada, pequeña, para la población que se tiene. Y transportar estas cantidades de energía requiere alta tensión. ¿Por qué alta tensión? En los hogares ahorita lo que se necesita es un voltaje de 220 voltios, ¿no? Bolivia tiene ese voltaje estándar. Bolivia tiene ese voltaje estándar de trabajar con 220 voltios. Entonces, la computadora, las lavadoras, todos los equipos que ustedes conocen, trabajan con ese voltaje. Pero no solamente en su casa utilizan eso, sino el vecino, el barrio, todos en la ciudad usamos eso. Entonces, sumando, sumando, se requiere una gran cantidad de energía para toda una ciudad, ¿ya? Entonces, este gran volumen de energía se transporta a través de alta tensión para transportar estos grandes volúmenes comprimidos, ¿ya? Sí, comprimidos. Para eso son necesarios la instalación de subestaciones a lo largo del trayecto entre donde se genera la electricidad hasta donde se necesita esa electricidad, ¿ya? Entonces, es necesario tener una subestación que primero almacene esa energía y la comprima. Luego, esa energía comprimida es transportada por cables de alta tensión, ¿ya? Cables de alta tensión hasta una subestación cercana a la ciudad, donde llega esa energía comprimida y se descomprime y se distribuye a toda la ciudad en un voltaje estándar de 220 voltios, ¿ya? Entonces, ese transporte de energía se hace a través de estos cables de alta tensión, ¿ya? Y recorren grandes, grandes distancias. Vean, en este mapa, el año pasado hubo visitas a las subestaciones de San José, que están en el Chapare, en Corani, Corani 1, Corani 2. No sé si han ido de visitas, deberían aprovechar haber ido, que es parte de la carrera, ¿no? Es algo inherente dentro de la carrera de ingeniería civil, el conocer estructuras que están funcionando, que están en Cochabamba, que están en Bolivia, para conocer ese tipo de estructuras, ¿ya? El año pasado, yo recuerdo que por diciembre, finales de semestre, se programaron visitas a las centrales eléctricas San José 1, San José 2 y San José 3, por el convenio con ENTE, ¿ya? También, entonces, ese es uno de los puntos en los cuales se genera la electricidad. Ya hay otros, como... Aquí está, H son generación hidroeléctrica, T generación termoeléctrica, generación solar, generación biomasa. En Oyuni hay una generación solar. Debería estar acá. En Tareja hay una generación termoeléctrica, generación hidroeléctrica. Termoeléctrica es generación eólica, colpana, ¿ya? Entonces, desde el lugar donde se genera, hasta las ciudades, ¿ya? Se tienen estas subestaciones, que son los puntos en los cuales la energía se comprime y se traslada por cables de alta tensión hasta otra subestación para poder llevar, transportar esa gran energía, ¿ya? Y cualquier país, cualquier país tiene la obligación de garantizar la provisión energética de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, no solamente es transportar por un día, sino garantizar las 24 horas del día, los 365 días del año, la provisión de energía, ¿listo? En Bolivia, uno puede ver esta red eléctrica y decir, ¡guau! Es muy interesante, muy... Pero en otros países, por la cantidad de personas, esta red es mucho más compleja y no solamente se necesita transportar la energía a 230 kilovatios, sino están hablando de 500, de 1,000, 2,000 kilovatios, que ya son transportes eléctricos mucho más complejos y de mayor gama. No, recuerden que Bolivia tiene 10 millones de personas o 11 millones de personas y hay países que tienen, como Brasil, 230 millones de personas, o sea, 23 veces más grandes, o China, que tiene 2,000 millones de personas, son 200 veces más grandes, ¿ya? Hay ciudades en Brasil, en China, en Estados Unidos, en otros países, en Rusia, con la misma cantidad de población de toda Bolivia. Entonces, hay que estar conscientes de esa magnitud de estructuras, ¿listo? Lo bueno de Bolivia, o lo bonito de Bolivia, es que el transportar energía de un lugar a otro, ¿ya? Atraviesa este tipo de zonas, ¿ya? Zonas andinas, zonas, valles subtropicales, oriental, llano, que en elevación se ve de esta manera, ¿ya? Se ve que Puerto Suárez, en un extremo, Puerto Suárez está en la frontera hacia Brasil, no recuerdo si es esta puntita o esta puntita, pero está en la frontera de Brasil, pues tiene un nivel por encima del nivel del mar, que está alrededor de los 200 metros por encima del nivel del mar, ¿no? 200 metros, 300 metros, un clima cálido, un clima tropical, mucha calor, mayoría calor, vientos, ¿no? planicies. Santa Cruz, un poco más cercano, ¿no? Cercano a Cochabamba, una ciudad en crecimiento, todo Santa Cruz, Guarnes, el Uruguo, ¿ya? Todo, toda esta zona, está a los 500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y ciertamente puede ser característico de una frontera, ¿no? De una frontera del oriente boliviano, del oriente boliviano. A partir de ahí, existe una orografía, ¿ya? Que tiene, que va desde el norte de La Paz, atraviesa Cochabamba, y da una curva hacia lo que es Argentina, pasando por Chuquisaca y Tarija, ¿no? Entonces, este, la cordillera de los Andes pasa por todo esto, ¿no? Y eso se traduce en unos picos elevados, unas montañas, y un conjunto de montañas plegadas, ¿ya? Que hacen un cambio brusco, ¿ya? De elevación entre lo que es el oriente boliviano con los Andes, ¿ya? Y tiene este, esta plegatina, ¿ya? Que geológicamente se ha estudiado que es producto del movimiento de placas tectónicas y que ha durado millones y millones y va a seguir el transcurso natural de esta, de esta orografía, ya que en Bolivia produce esta, esta, esta estructura, ¿ya? Vean esta estructura en la cual, comparando la ubicación de Tarija con respecto a Santa Cruz, Tarija está por los dos mil metros sobre el nivel del mar. comparado con Santa Cruz, que es cuatro veces más alto. Si nos vamos a Cochabamba, Cochabamba está en los tres mil, no, dos mil y seiscientos metros sobre el nivel del mar, ¿no? Chukisaca debe estar por ahí, ¿no? por aquí. Pero, atravesar este trayecto, este desnivel entre Cochabamba y Santa Cruz, en una distancia muy corta, ¿ya? porque son cuatrocientos kilómetros lo que nos separa entre Cochabamba y Santa Cruz, hace que esta zona sea una zona muy especial, ¿ya? Aparte de, del desnivel, se genera un clima subtropical, ¿ya? es decir, mucha lluvia, calor, cambios bruscos de temperatura, lo que provoca mucha lluvia, ¿por qué provoca mucha lluvia? Porque el oriente hace mucha calor, los vientos corren desenfrenadamente porque no hay nada que que impida que los vientos corran con gran velocidad y usualmente este calor transporte, transporta vapor, ¿ya? transporta vapor por la intensa calor que ocurre acá y va y quiere atravesar este muro, ya este muro natural que se produce por las montañas y al querer atravesar este muro el vapor se condensa se acumula y provoca lluvia, ¿ya? una lluvia constante en esta zona ¿ya? entonces ese es el clima subtropical luego se encuentran valles como Cochabamba un valle un clima templado un pequeño paisaje digamos vamos a decir paisaje entre las montañas un valle tranquilo y luego más allá de Cochabamba podemos ver lo que es las zonas andinas elevaciones por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar la paz está en los 3.600 metros sobre el nivel del mar y hay algunas zonas en Potosí o Bruno que llegan a estar a los 4.000 4.500 metros la cumbre la cumbre cuando se va de Cochabamba a la paz está por los 3.800 casi 4.200 metros sobre el nivel del mar y hay zonas en Bolivia que están ya en la frontera con Chile como se la charaña que están por encima de los 4.500 metros sobre el nivel del mar una zona fría principalmente zona fría un clima extremo vamos a decir porque ya a esa altura las condiciones climáticas son poco más fuertes ya no se tiene un clima de verano vamos a decir ya entonces esto es Bolivia ya principalmente esta es la orografía ya la orografía de Bolivia y por esta orografía se tiene que atravesar y se tiene que garantizar que la provisión de energía sea 24 horas 365 días de la de la ¿no? entonces vean que generar una energía de un lugar y transportarlas hasta la paz requiere que estas líneas de alta tensión vayan vayan de este punto a este punto pasando todas estas además soportando los climas que se tenga ¿ya? entonces estas estructuras son especiales ¿ya? porque su principal su principal objetivo es que las líneas de alta tensión transporten energías como transporten transportan energía compactada es muy peligroso que esté al alcance de las personas ¿ya? es muy peligroso que personas que no estén capacitadas manipulen ¿ya? esa energía es por en el transporte de estas de estas estructuras de esta energía es que se requiere que estas estos cables de alta tensión estén por encima de la superficie a unos cuantos metros fuera del alcance normal de las personas ¿ya? fuera del alcance normal de las personas aquí podemos ver algunas imágenes de torres de alta tensión que atraviesan que atraviesan estas distintas zonas ¿no? zonas orientales vean uno puede al ir camino a Santa Cruz puede ciertamente ver estas torres altas llevando unos cablecitos ¿ya? subtropicales aquí vean esta foto del chapare ¿no? que van en medio de la selva subandinas Oruro Potosí y ya zonas andías en La Paz Oruro Potosí en la zona de cordillera ya en la cumbre ya es entonces se tiene este tipo de estructuras ¿alguna pregunta hasta aquí? voy a buscar otra te aquí ¡Gracias! 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 Estas estructuras son estructuras de ingeniería civil cuyo propósito y uso requiere solamente de garantizar que un cable eléctrico esté suspendido en altura. Y la historia ha demostrado que la forma más adecuada de garantizar que los cables de alta tensión estén por encima es a través de estructuras metálicas. ¿Ya? Estructuras metálicas que garantice que el cable esté suspendido en el aire. Uno puede pensar que tal vez una estructura de hormigón armado sea también adecuado. El tema es un tema económico. ¿Ya? Realizar una estructura de hormigón armado para sostener dos cables por encima de la superficie, haciendo números puede ser no económico. Porque no solamente es garantizar que esté por encima, sino que entre torre y torre son unos 200 o 300 metros, máximo 200 metros o 100 metros o 300 metros entre torre y torre. ¿Ya? De separación. Entonces, imagínense cuántas torres se necesitarían para transportar desde Santa Cruz a Cochabamba, si son 400 kilómetros, ¿no? Por cada kilómetro son 5. 400 por 5 son 2.000 estructuras, 2.000 dólares que se tienen que construir. Si a eso le aumentamos que se necesita hormigón armado, o sea, toda la estructura de hormigón armado, pues se hace un monto considerable. La historia ha mostrado, ¿ya? Y es muy común, es casi una regla, que todas estas estructuras sean de estructuras metálicas, ¿ya? Son estructuras metálicas que están diseñadas, ¿ya? Diseñadas para sostenerse y para sostener esos cables, ¿ya? Y las fuerzas a las cuales están sometidas estas estructuras generan en las fundaciones momentos, ¿ya? O sea, principalmente fuerzas accionantes verticales, digo, fuerzas horizontales en ambas direcciones y momentos en ambas direcciones diferentes. Debido a que estas estructuras... ...todo, ahora, ya, pues, las que esta preparada... ...es un áurelio, ahora, la abuelo, la abuelo... ...e lo que ha hecho, es una carne comas direcciones, dureza, las leyes, de 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 las leyes. Gracias por ver el video. Vamos a hablar de esto todo. Primeramente, su peso, su peso propio, que es producto del entramado que se tiene de estos perfiles de acero. Y segundo, estas alas o estas ménsulas están con cables. Estos cables generan un peso propio de estos cables, pero generan una fuerza de tensión lateral. ¿No? Está jalando la torre. Está jalando la torre. Entonces, es una fuerza lateral. Es una fuerza lateral que está en una altura. Lo que provoca que a la fundación se transmita a través de un momento. ¿Ya? Entonces, estas estructuras son principalmente las que trabajan con ese tipo de fuerzas. Fuerzas con momentos. Momento en X, momento en Y. Y de eso se trata el primer capítulo. El primer capítulo de Fundaciones 2, que es el texto de descripción. Es el diseño o verificación de fundaciones que están sometidas a fuerzas de vuelco. Ya, las fuerzas sometidas a vuelco son las que tienen principalmente fuerzas axiales con grandes momentos. Ya, entonces, un ejemplo de estas fuerzas son estas torres de alta tensión. ¿Ya? Para el día jueves vamos a llevar esta parte. Por favor, le quiero que estudien esta primera parte. Y vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de diseño de este tipo de estructuras. ¿Ya? A las ocho y cuarto tengo una visita en el laboratorio. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Podríamos quedar aquí, por favor? Ocho y cuarto tienen que venir a hacer unos ensayos. ¿Hasta? No sé si hay alguna pregunta. ¿Algo? No. No. No.